...uno más va a ser pop latino. Señores, baila, Nico, Guiato, Flor, Jambín, Peña, Música, Maestro. ¡Vamos! Mark Anthony. Will Smith. Haciendo historia. ¡Ja, ja! ¡Uh! Tú quieres algo y se te ve. Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después. Ya tú probaste la otra vez. Por eso sabes que tú estás rico. Que estás rico. Que estás rico. Tú sabes que esto está rico. Que estás rico. Que esto está rico. Tú sabes. Ay, si tú te hagas un novio, mami, no lo digas. Enamorado de ese culo, Dios lo bendiga. Ey. Que esto es tu amiga. Dura, 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 ella no tiene liga. No te equipa el bote. Chiquita con el puri bien grandete. Me lo hace ricote. Me pone bellaco y hace que se note. Echá, échatele spray. Vamos pa' la sombra, que hoy te va a hacer la degray. Si quieres, te echo otro pedazo, mami, que esto está rico. Va a poner, va a ir, va a ir, va a estar. ¿Sabes dónde es? Si quieres te llevo a Puerto Rico. Y lo hacemos rico. Te amo de tu cadera. Always taking pictures. I'm laughing, blowing kisses. I think you're delicious. Tú quieres algo y se te ve. Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después.